Voluntarios de la asociación Techo estarán llevando a cabo una colecta solidaria aquí en Cutralcó y Plaza Huíncul. Ellos nos recuerdan a qué se dedican y los motivos de su presencia en nuestra localidad. Sí, así es Leticia, ya estamos trabajando, es la segunda vez que hacemos la colecta acá en Cutralcó. La idea es que vamos a estar saliendo el 4, 5 y 6 de septiembre en las calles, en diferentes puntos de acá, tanto de Cutralcó como de Plaza Huíncul. Y la idea es poder recolectar más fondos para poder seguir trabajando en aquellos asentamientos y barrios que nosotros estamos trabajando. Actualmente trabajamos en Neuquén y Río Negro, en Cipoleti principalmente. Y la idea es poder, con estos fondos que recaudamos, poder seguir proyectando más construcciones de viviendas, más planes de oficio y también muchas más capacitaciones para los vecinos. ¿De qué manera pueden colaborar los vecinos? Digo, ¿ustedes piden determinada cantidad de dinero? ¿Cada uno aporta lo que puede? No, la idea es prácticamente que cada vecino se acerque a los voluntarios, principalmente para conocer un poco más de la organización y también un poco para ayudarnos. Cualquier monto es muy importante para nosotros. Tenemos la verdad que un objetivo bastante alto este año. Y la idea es poder llegar a este objetivo y poder seguir colaborando. También tienen una página de que los chicos van a estar haciendo socios con planillas y ellos van a un aporte mensual, que esto es lo que nos ayuda a planificar a mucho más largo plazo. ¿La agrupación está integrada fundamentalmente por gente joven? Sí, somos una organización civil que trabaja con jóvenes de 18 a 30 años. Estos 30 años no son un limitante para nosotros, sino que cualquier persona que tenga ganas y voluntad de poder participar y poder trabajar lo puede hacer tranquilamente. No hay necesidad de un límite de edad. Simplemente es tener ganas y disponer de un fin de semana para poder acompañarnos y ayudarnos. Justamente la colecta tiene una particularidad que es que puede participar todos. La abrimos a todos los ciudadanos. Los ciudadanos pueden trabajar niños desde 2, 3 años hasta el abuelo o la abuela que tengan ganas de participar. Es el único momento que abrimos como la convocatoria a todas las familias. En otras oportunidades ya han estado aquí. ¿Cuál fue el resultado de esta convocatoria? La verdad que la primera experiencia la tuvimos el año pasado y los chicos lograron llegar al objetivo de la construcción de una vivienda. Para que tengan una idea, hoy el valor de una vivienda de emergencia anda en 14.500 pesos y los chicos pudieron recaudar esos fondos para poder de esta manera colaborar. Es decir, la ciudad de Cutralcó y Plaza Huíncul nos ayudó a llegar a esta construcción de la vivienda. Reitéranos, por favor, los días que van a estar aquí en Cutralcó, Plaza Huíncul y el lugar donde van a estar apostados la vez anterior fue en el reloj. Sí, los chicos van a estar centrándose en el reloj y de ahí se van a desparramar en diferentes puntos estratégicos de las ciudades y de esta manera como los van a poder ver. Van a estar identificados con pecheras y una alcancía y de esta manera los chicos como se pueden acercar y preguntarles también si les interesa conocer un poco más de la organización que los chicos les van a saber dar la información. ¿Los días y la hora? Los días van a estar desde la mañana, tipo 9 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde durante los 3 días. Este año, como cada uno de los años, tenemos nosotros un lema este año es llegar a catástrofe cero teniendo en cuenta de que los asentamientos en los cuales nosotros trabajamos los vemos como una catástrofe social no tan solo tiene que ser un evento natural o un hecho natural el que lleva a una catástrofe de una familia sino que hoy los asentamientos y de la manera que viven las familias los consideramos como una catástrofe. No sé si alguno de los otros voluntarios quiere agregar algo 4, 5 y 6 de septiembre que es el próximo fin de semana este que viene no, el otro vamos a estar acá en Cutralco y Plaza Wincul más o menos a partir de las 9 y media por ahí y ahí vamos a distintos puntos.